Sí, ayer, hoy estamos en estas grandes fiestas en torno a la Virgen María. Ayer, 7 de septiembre, hemos celebrado en toda la Iglesia Católica los 100 años de la Legión de María. Un acontecimiento único y extraordinario que, bueno, cada parroquia ha buscado las formas de celebrarlo, ¿no?, con toda la solemnidad y la alegría que merece un acontecimiento tan especial. Sobre todo porque la comunidad de la Legión de María son expresión de constancia, de perseverancia, de humildad y de profunda oración. Los legionarios son los que van casa por casa, que visitan a los enfermos, que ayudan a los pobres, que rezan el rosario, que dan ya un chocolate, que organizan esto, y 100 años significa que han estado acompañando mucho tiempo de la Iglesia. Yo ayer, en la celebración solemne, en el momento del mensaje, de la predicación, hacía una comparación que justamente hace 100 años también en el mundo se sufría una pandemia, la peste, y muchísimas, millones de personas murieron en prácticamente dos meses en Europa. Entonces, bueno, la misa ha sido un gesto de agradecimiento por estos 100 años al servicio de la Iglesia, pero también un examen de conciencia de tantas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que renovar, y que coincide con la Asamblea Eclesial Latinoamericana que vamos a celebrar en noviembre, pedido por el Papa, cuyo lema dice, todos somos discípulos misioneros en salida. Y unido a los 100 años de la Legión, hoy, 8 de septiembre, celebramos el feliz cumpleaños de la Virgen María. ¿Cuántos años serán? Más o menos, como unos 2.042, 43 años, tendrá la Virgen y sigue joven, porque ella está glorificada, glorificada, resucitada junto al Hijo, y sigue siendo la Madre que acompaña constantemente, con amor, el proceso de la fe de todo el pueblo de Dios, hasta que un día podamos encontrarnos, ojalá, todos juntos, en el Reino de Dios. Que el cumpleaños de María sea una alegría para que todos los que la amamos podamos celebrar como nos alegramos del cumpleaños de las personas que tanto queremos. Gracias. 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 Gracias.